La ciudad vieja de Jerusalén se encuentra en el interior de las murallas que construyó Suleimán el Magnífico en el siglo XVI. La muralla está rodeada por parques y paseos. Tiene ocho puertas y una de ellas, la puerta dorada, está cerrada. La razón, pues porque según la tradición judía es por ahí por donde tendrá que entrar el Mesías. Y claro, los árabes pues le han cerrado a cal y canto ya hace algunos siglos. Aunque digo yo que si es el Mesías tampoco habrá puerta que se les resista, ¿no? Las puertas principales son la puerta de Jaffa, la de Damasco, la de los Leones y la de Sion. Están situadas en los cuatro puntos cardinales y de ellas salen los caminos hacia las ciudades principales del país. Si a usted lo que le gusta es ver las cosas desde arriba, sepa que desde la puerta de Jaffa y la de Damasco se puede acceder a las murallas. ¡Chachán! Llegó al espero de momento, Eva González, entrando por la puerta de Jaffa. ¡Ay! Me siento así como una auténtica peregrina, aunque no tengo ni bastón ni nada, pero bueno. Y con razón, Eva. Esta puerta ha sido paso habitual de peregrinos durante dos mil años. Los cristianos europeos llegaban hasta el puerto de Jaffa, en el Mediterráneo, y tras recorrer 62 kilómetros andando o sobre una mula, alcanzaban por aquí la ciudad sagrada. Cuenta la leyenda que la puerta esta fue fundada por Jaffet, hijo de Noé. Noé el del Arca, el que todos conocemos. Él, después del diluvio, vino y puso aquí la puerta. Y de ahí su nombre, Jaffa, por Jaffet. También fue por aquí por donde entró el kaiser alemán Guillermo II, invitado por el sultán turco de la época. A este último se le ocurrió hacer más accesible la entrada para que la carroza del alemán no tuviese problemas para pasar. Y al hacer más fácil la entrada, también se le coló por aquí al general Allenby, y con él, claro, todo el ejército británico. Que más que una visita, lo que venían era conquistar la ciudad. Eso fue unos años más tarde, aunque para mí que al sultán se le debió caer hasta el bigote. Nada más entrar por la puerta de Jaffa, lo primero que encontramos es la oficina de turismo israelí, donde podrá proveerse de mapas y folletos que le serán muy útiles para circular por el casco antiguo. Y es aquí la torre de David, que curiosamente no era la casa del rey David, sino la de otro rey. Herodes el Grande, ¿os suena Herodes? Sí, ese que mandó matar a los niños menores de dos años, por si entre ellos estaba el Mesías. Aunque luego también mató a su mujer y a sus hijos. Vamos, que era un angelito, el Herodes este, sí, un ángel. Dicen que Herodes construyó aquí su casa porque temía más ser atacado por sus propios súbditos judíos que por los romanos. Según los últimos descubrimientos arqueológicos, en una de las tres torres que mandó construir, se instaló el Pretorio Romano, donde Jesús fue condenado a la cruz. Hoy día lo que aquí encontramos es el Museo de Historia de la ciudad y restos arqueológicos de bizantinos, asmoneos, cruzados, mamelucos... Una buena manera de entender, a base de maquetas, los vaivenes que ha sufrido Jerusalén. Todavía hoy, Jerusalén sigue siendo objeto de deseo y, como es sabido, los conflictos siguen pendientes.